Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Economía sin Corbata. El último antes de que sepamos quién nos va a gobernar los próximos cuatro años. O al menos quiénes serán los dos que nos van a taladrar con el spot de campaña las próximas dos semanas. Si tenemos balotage, claro. La verdad que no es un programa como cualquier otro. Porque estamos en ese momento en el que por un rato sentimos que la democracia nos da la posibilidad de agarrar el volante de esta especie de bondi gigante con 40 millones de pasajeros que es la Argentina. Y ahí, cada cuatro años, tenemos la posibilidad de frenar, de pensar, pegar un volantazo, acelerar la línea recta o morder la banquina y terminar en lo yuyo, no sé. Si lo pensamos así, los spots de campaña, los eslóganes políticos, terminan siendo como señales de tránsito. Puedes tener que prestar atención y ver para dónde querés ir. Porque podés girar un poquito a la izquierda, o mucho a la izquierda, o podés girar a la derecha, o podés mantener el carril, intentar mantener el carril. Pero la verdad es que a veces no está tan clara la señalización. Te podés comer un garrón como en el 89, creímos que estábamos girando un poquito a la izquierda y terminamos más a la derecha que a una de atrás. En el camino, te vas topando con muchas señales. Mirá, acá vamos a tener una por ejemplo. De precaución, hombres trabajando. Qué sé yo, todo promete más empleo. ¿El tema es para quién? ¿Para un laburante o para los agentes de bolsa? Mirá, acá hay otra de prevención. Mirá, zona de derrumbe. Que hay que tener cuidado. El tema es qué es lo que se va a derrumbar. Pueden ser las reservas del central y las inversiones privadas. Eso dicen Macri y Massa, que es lo que va a pasar si gana Scioli. O la política redistributiva. Que eso dice Scioli, que es lo que va a pasar si ganan Macri o Massa. Mirá, que siempre aparece es esta, mirá. Estrechamiento en las dos manos. O sea, veníamos más o menos bien. Ahora de repente el camino se ajusta. La pregunta es si es necesario el estrechamiento económico para poder sanear la economía. O podríamos seguir adelante. O sea, aunque sea, no es una autopista, pero seguir adelante. Esa es otra de las encrucijadas que tenemos este domingo. La verdad es que si hablamos de promesas, señales hay a patadas. Todos prometen. Promete más educación. Promete más salud. Promete más cultura, turismo, desarrollo, producción. Pero algunos sugieren, por ejemplo, que habría que dejar de cobrar tantos impuestos al campo. Dicen que así se favorecerían las importaciones. Pero la verdad es que las exportaciones se favorecerían. Pero la verdad es que si bajan la recaudación, ¿cuál es la idea para sostener las políticas sociales? Porque si caen las políticas sociales, cae el empleo, caen los sueldos, por supuesto cae también el consumo. Hoy te vamos a contar qué es lo que hay detrás de las señales que nos dan los candidatos. Cuáles son las luces que tenés que encender, qué es lo que tenés que prestar atención para no pegar un patinazo, no terminar afuera del camino. Y cómo hacer para no ir para donde sopra el viento, sino para donde vos quieras. Así empieza Economía sin Corbata. Un programa que te invita a ver las señales, porque el que maneja sos vos. Bienvenidos.